Tengo el pelo completamente lacio porque estoy agotada. Esto es un infierno. Trabajamos como esclavos una hora y otra hora y otra hora y después varias horas más. ¿Esto es Rusia? ¿O es una mina de carbón? Sí, cómo te sientes. Y tan solo es martes de una semana sin fiestas presidenciales. Y solo nos darán cinco días de vacaciones por Navidad. Me siento como encadenado. Pero no como me gustaría. Gracias a Dios al fin ha llegado la hora del almuerzo. ¡Ah, mirad, la señorita rubita hermafrotipta! Odio a esa chica, ni se os ocurra hablar con ella. Hola, Sable. Hola, Stephanie. Nos veremos luego, ¿de acuerdo? Sable, tesoro mío, mejillitas de manzana. Escucha, si sigues huyendo de mí, nadie va a saber que somos novios. Es un secreto. Oh, eso es lo que lo hace tan guarro, ¿eh? Exacto. Y ahora ve a sentarte allí, ¿vale? Oh, sí, claro. Oye, Ryan, ¿qué haces con esa chica? ¿Cuando estamos juntos o cuando estoy solo? Psst, ella habla. Disculpa, pero el pelo se te está poniendo lacio. ¿Qué ocurre? Bueno, es que todos hemos trabajado tanto que nos iría bien un día de campana, ¿sabes? Un día en la playa. Pero como líder del INSTIS sería irresponsable por mi parte animar a estos jóvenes a perder un día de estudio. Si lo hiciera no llegarían a ser los vendedores de hamburguesas del mañana. A veces la corona pesa demasiado. Eres una gran líder. Por eso nadie escucha a nadie más que a ti. Escuchad. Creo que todos hemos trabajado demasiado. Propongo que mañana hagamos campana. Vayamos a la playa. Tiffany, hagámoslo. Seamos malos. Yo no. No he faltado a clase en toda mi vida. Me gusta el cero que hay junto a faltas de asistencia en mis notas. Incluso vine a clase cuando tuve la viruela. Sí, ya sé que causé una insignificante epidemia, pero... Gracias a mí tenemos el curso con menos alumnos de toda la historia del instituto. Así que, como líder, digo que no haremos campana. ¿Queremos ir a la playa? Aún conservo la manta de la viruela. ¿Qué te parecería encontrarla en tu cama? Mi almohada me protege de cualquier tipo de enfermedad. He babeado sobre ella desde que era un bebé. Mamá trató de prenderle fuego una vez. Pero no ardía. Solo brillaba burlonamente. ¿Viruela yo? Escuchad, soy la líder y digo lo que se hace. Siento como mi popularidad se desvanece. La primera lección que aprende un líder es que debe ponerse de parte de la mayoría. Así que digo que vamos a la playa. ¡Sí! Infelices para siempre Fiesta en la playa Nos vamos al insti, mamá. Adiós. Un momento. No vais a ir al instituto. Vais a ir a la playa. ¡Qué extraño! ¿Cómo lo ha adivinado? ¡Oh! 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 Es el día que hacéis campana, ¿verdad? ¡Oh! ¡Cómo lo recuerdo! ¡Uy! Lo que habría dado para que me hubieran llevado. Pero claro, a la gorda nunca la incluían. ¿Podéis creer que en el instituto estaba gorda? No, mamá. Oh, Dios mío. Ojalá pudiera volver allí con este aspecto. A lo mejor... Mamá, esta campana es exclusivamente para los menores de 50 años. ¡Oh! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Por favor! Por favor, dejadme que vaya con vosotros. Está aquí la asistenta. Odio estar aquí cuando está ella. Me persigue de habitación en habitación y no para de limpiar. No puedo estar cómoda. No puedo centrarme. Y esa forma tan alegre que tiene de cantar. ¡La cucaracha! ¡La cucaracha! ¡Cóllate, maldita! ¡Y friega los suelos! Como diablos puede estar contenta si solo le pago un dólar la hora. Dejad que os acompañe. Mamá, es para críos. Críos. Gente joven. En ese caso, me iré al cine. ¿Sabes qué? No quiero ir a la playa. Prefiero ir al cine con mamá. ¡No! Ni loca. Voy a ir al cine contigo. Yo quiero ir a la playa con los chicos guapos. Me he pasado la vida yendo al cine con monstruos como tú. ¿Vais a la playa en un día lectivo? Y tú les permites que vayan. ¿Qué ha sido de la responsabilidad? Campana de último curso, Ross. Van todos los chicos. ¿Y eso hace que esté bien? Si todos los chicos se tiraran de un puente, ¿te tirarías? Bueno, pues si los guapos se tiraran. Pues entonces divertíos mientras yo cumplo con mi deber y marcho con paso firme hacia la excursión anual de los pozos de Brea. Estamos a 40 grados, así que vamos a los pozos. Eso de ahí fue un dinosaurio. ¿Sabéis que esta era una ciudad decente? Una ciudad emocionante donde no te obligaban a ir a los pozos de Brea. ¿Qué ha sido de Hollywood? ¿Dónde está el glamour? Ya nadie se viste de etiqueta para salir a cenar. No se puede fumar en los clubs nocturnos. Ni siquiera hay un buen sitio para ir a bailar. Hasta Chishen ha cerrado. ¿Y qué nos queda? Los pozos de Brea. Para ver dinosaurios muertos que están encallados en una roca, me basta con mirar a los viejos que intentan cruzar Sunset Boulevard con un chicle pegado en el zapato. Bueno, iré a los pozos de Brea. Así cuando crezca y mate a gente, sabré dónde enterrarla. ¿Ya estás bien, cariño? Sí, mamá. Bien. Tráeme una postal de los pozos, ¿de acuerdo? Y por cierto, ¿no necesitáis padres para acompañaros a la excursión? No. Oh, por favor, no me dejéis aquí. Llevadme con vosotros. Señor Floppy, no me encuentro muy bien. Tócame, ¿estoy caliente? Ni los sueñes. Me has tomado por una muñeca hinchable. Estoy ardiendo tanto que voy a delirar. Ay, no quiero ir a trabajar. Sé un hombre, por el amor de Dios. ¿Crees que en el arcón de los juguetes estaba blandito y mullidito todos los días? Pues claro que no. Pero aprendí una cosita de mi madre. A pesar de lo mal que te sientas, lávate la cara, cepíllate los dientes, pon una sonrisa en tu cara y saluda al mundo. Eso es lo que mamá hacía. Hasta que la compraron unos contrabandistas, la rellenaron de drogas y la pasaron por la frontera. Hay días que es mejor no salir de casa. Los polis la abrieron en canal, lo vi en las noticias. Uno no ve cosas así sin experimentar ciertos cambios, amigo. Lo mismo le ocurrió a mi madre. Tío, cuando cuento una historia, también te ha pasado a ti. No puedes decir por una vez, vaya, eso es increíble, eres realmente único. Lo siento, señor Floppy, aunque me consta que tuviste una hermosa relación con tu padre. Sí, el viejo me dedicaba mucho tiempo. Trabajaba en el mundo del espectáculo. Sí, ¿quién era tu padre? Smokey, el oso. De ahí viene eso del oso conejo. Todo el mundo piensa que era un tipo excelente, un hombre de familia. Pero el burro hizo aquellos anuncios gratis para el gobierno y no sabemos nada. Tú solo puedes evitar el fuego en el bosque, sí, pero solo tú puedes comprarle zapatos a tu hijo, Smokey. Sé exactamente cómo te sientes, porque mi padre también era un oso. Siempre estaba, ¡eh, bubú, esto! ¡eh, bubú, lo otro! Menos bubú y más haberte ocupado de alimentar a tu familia. Lo siento, lo siento. Lo que quería decir es... Vaya, eres realmente único. ¿Sabes? No quiero hablar más contigo. Y no pienso volver a tomarte la temperatura. ¿Ah, no? Bien, me la tomaré yo. Te has equivocado de termómetro. Eh, ¿qué estás haciendo aquí? Hace una hora que tendrías que estar trabajando. Oye, ¿no ves que estoy malo? ¿Y qué haces aquí? La asistenta nunca baja aquí. Desde que te encontró con el conejito. ¡Emigrante en bustera! Solo jugábamos a las cartas. Vamos a ver, Jack. Ya que hoy no piensas ir a trabajar, llévame a la playa. Tengo que salir de casa, cariño. No soporto que los chavales tengan una vida mejor que la mía. Mira, la vida es un asco. Nadie puede ser feliz. Así que deja de lloriquear y prepárate para morir. Pues yo quiero ir a la playa. Oye, en este momento estoy a 40 grados y lo que necesito es alguien que me cuide. Pues entonces no haberte casado. Sí, no creas que no pienso en eso mismo todos los días. ¡Que empiecen los juegos! Somos del valle. Sí, adoro la playa. ¡Qué bonito es esto! Ojalá tuviéramos una en el valle. ¿Sabéis qué? Me voy a nadar. Que alguien me pase mis manguitos. Ah, bueno. Ya sé que algunos pueden pensar que soy una joven inflexible, pero pienso demostrarles que puedo retozar como el que más. Dame mi agenda, por favor. Enterrar los pies en la arena. Mirad. Juego cuatro segundos con el balón. Ahora... Hablar despectivamente del tipo de los demás. Chicas, mirad, Sherry tiene forma de pera. ¿Veis qué peluda es aquella, eh? Tú, sacero, hazte trenzas. Listo. Está estupenda. Extrañamente vigorizante. De hecho, aún tengo hormigueros. De hecho, empiezo a no sentirme las piernas. Oh, Dios mío. Creo que será mejor que avise a un médico. ¡Ah! Miradle con atención. Es el mejor. Un dios del surf. Parece un anuncio de cerveza para chicas. Sí, las chicas comprarán cerveza en vez de dejar que se la tiren por encima a los que quieren darles un menú. ¿Por qué tanto jaleo? Solo es un tío que lleva el pelo largo. He visto pelos mejores en el puré de patatas del Instagram. Sé que va a venir a hablar conmigo. Te he visto hacer virguería sobre la tabla. Debes estar súper contento con este día. Mira, ¿has encontrado las olas suaves cuando las has montado? Oh, sí. Me encantaría que me enseñaras a montar una olla. Oh, sí. Mirad, Sable se lleva al surfista. Es la chica más guay del Insti. Corre, que nos vean con ella. Oh, Dios mío. Acabo de perder a un chico y a todos mis adoradores. Pero los recuperaré. Los recuperaré todo. Tiffany, tengo que hacerte una pregunta. Será un placer. ¿Qué crees que Sable querrá para su cumpleaños? Todo lo que yo tengo. No puedo creer que esa tonta de Sable me lo haya robado. Nunca me había pasado algo así. Me siento fatal. Estoy deprimida. Vean, Adán. A mí me ha ido de fábula. Oh, tengo que conseguirlo. Es el hombre perfecto. Es todo lo que siempre he deseado en un hombre. Haré que se corte el pelo, que consiga un buen empleo, que se vista como yo quiera y, por supuesto, que deje esa tontería del sur. Dios mío, seremos tan felices. Caray, mira a ese idiota con la lengua metida en la garganta de mi novia. No debe saberlo de nuestra aventura secreta. Pero mira cómo le está metiendo mano. ¡A tontao! Caray, Sable sabe guardar un secreto, ¿eh? Dios mío, eres demasiado estúpido para saber lo infeliz que deberías ser. Sí. Dios me ha dado eso. Jack, voy a serte sincera. Estás muy enfermo y te pondrás peor. Pero aquí estoy, junto a ti, para lo bueno y lo malo. Y ya me estoy hartando. Jack, vamos, llévame a la playa. Antes nos divertíamos en la playa, ¿te acuerdas? Allí te dije que estaba embarazada. Y te dije que nos íbamos a casar. Y también te dije que... que ibas a cortarte el pelo, a vestir a mi gusto y a trabajar de nueve a nueve con mi padre. La playa siempre será nuestro lugar especial. Sí. Para mí también es uno de mis mejores recuerdos. Como mi primer rancho en las fuerzas aéreas. Vamos, mira la temperatura. No lo sé, los numeritos se han fundido. He llamado a tu médico y me ha dicho que el mejor sitio para que te baje la temperatura es la playa. Sí, es un médico muy bueno. Cuida muy bien a los perros. ¿Sabes? Creí que no me iba a gustar ningún médico de nuestra mutua. ¿Podría tomar algo de sopa? Dice que no te dé nada hasta que la fiebre haya bajado. Venga, vamos a la playa. No sé. ¿Recuerdas cuando éramos jóvenes e íbamos a la playa y veíamos a gente mayor y nos reíamos de ella con sus cuerpos fofos expuestos al sol y escuchando su música anticuada? Oh, lo sé, cariño, pero nosotros no somos así. Y ya sabes que nosotros somos una pareja de lo más moderno. Siempre hemos ido a la última moda. Oh, nos llevaremos los compas de Sonichir. Ellos nunca pasan de moda. Voy a ponerme el traje de baño. Oh, ¿cuál me pongo? ¿El de una pieza o el de dos piezas? Créeme, cuantas más piezas te pongas, mucho mejor. ¿Así que con ella también escuchas a Sonichir? Al menos ella me deja ser Sonichir. Yo tengo que ser Sonichir. Para algo soy peludo y pequeño. Y con un ojo en la presidencia. Tú eres más bien el siniestro medio indio que gustan los marineros. Mira, tú di lo que quieras sobre Cher, pero ojalá llegue a viejo como ella con tan buena pinta. Vamos, Jack, llévame contigo. Puede que alguien me descubra. Estaría genial anunciando cerveza. Los críos me adoran. Joe, Camel y yo tenemos mucho atractivo para los menores de 16 años. Puedo vender lo que sea. Chicos, mis preservativos son los mejores del mercado. Sí, además podéis meterlos en la lavadora. Así ayudaréis a la economía, familia. Y centavo a centavo... Me alegro de que todos estén divirtiendo en el día de playa. Que para empezar fue idea mía, aunque luego me eché atrás y después traté de llevarme todo en mérito. La única forma de salvar este día sería ganando a ese imbécil de surfista que tanto deseaba cuando era idea mía. ¿Sabes? La verdad es que ni tan solo lo deseo, pero... Tengo que conseguirlo. Porque soy una chica. Eso te será fácil. Tú eres la buena chica. ¿No ves esas pelis de playa que pasan de madrugada? No. Bueno, eso es porque los fines de semana ha salido cuando pasan por la tele pelis para los perdedores de la madrugada. Bueno, ¿y suelen acabar bien? No lo sé, porque normalmente cambio para ver pelis para que los guarros de la madrugada ejerciten un poco las manos. Pero en las de playa, siempre hacen algo como esto. ¡Eh, chicos! Creo que ya sé lo que haría perfecto este día de playa. ¿Cerveza? No, tonta. Un número de baile espontáneamente coreografiado. ¡Guau! We're here on the beach and we're in the sun. We're risking skin cancer, but we're having fun. Our teachers don't like it, but we don't care. Cause we've got tight bodies and we have great hair. Me mola tu voz. Es genial. Soy Louie Louie, de discos poder y dinero. Quiero hacerte un contrato de grabación, pero te costará 500 pavos de tiempo de estudio. ¡Oh, caramba! Eso es totalmente fantástico. Pero, ¿de dónde voy a sacar 500 dólares? ¡Eh, hermana! Mira lo que he encontrado en la arena. Caray, nunca he hecho surf, pero tengo la sensación de que con un poquitín de suerte puedo ganar. ¡Oh, caramba! ¡Toma! ¡No! 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 Has ganado el concurso de surf y... mi corazón. Gracias. Y ahora ve a ponerte ahí con mis otros trofeos. ¡Viva! ¡Viva! ¿Ves, Tiffany? Ya volvés a ser la chica más popular. Lo soy porque he ganado un concurso de surf de pacotilla y he conseguido un contrato de grabación de un productor que cobra 500 dólares. Eso es normal. A mí me costó mil dólares hacer aquel vídeo desnuda. Dios mío, estoy agotada. Este rollo de la popularidad es duro. ¿Realmente vale la pena todo esto? Me parece que sería mejor estar segura de mí misma y no preocuparme tanto de lo que la otra gente piensa de mí. ¡Bien! ¡Bien! Pero qué diablos. Es mejor que se rayan. ¡Llegan viejos! ¡Oh, Dios mío, Jack! ¿Por qué tiene que haber viejos en todas partes? No debemos dejar que eso nos moleste. Lo sé. Pondré a Sonny y Cher. Los viejos detestan el rock and roll. No me encuentro bien. No me importa lo que diga mi veterinario. Tendría que estar en la cama. Quiero ir a casa. Pues yo quiero hacer surf. A casa. Surfing. Está bien, está bien. ¿Sabes lo que haremos? Lo jugaremos a un pulso. ¡Oh, esto es genial! Y tú no querías hacerlo. Cuidado con los tiburones. ¿El qué? Nunca quieres hacer nada, pero cuando hacemos cosas nos lo pasamos de maravilla. Así que no voy a preguntar más y voy a empezar a hacer planes. Iremos a clase de cerámica y también de golf. Aprenderemos a escribir haiku. Y aprenderemos a hacer masajes eróticos. Hay unos cursillos estupendos en el centro cívico. Así que iremos a informarnos siempre. Querido señor Floppy, ¿qué frase se dije para ligar cuando va a la caza de titis? Elliot, Miami. Elliot, ¿frases a la caza de titis? No me hacen falta, amigo, porque las titis se pegan a mí como los ancianos a sus dentaduras postizas. Las únicas frases que necesito son ¡Eh, tú, la de las domingas! Más vale que te larges de aquí antes de que despierte. Y, por supuesto, no, ese crío no se parece a mí. Debe ser de otro tipo con pelusas.